¡Mis oclayos! ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡Tengan calma, mis niños! ¡Ustedes serán mis ojos! ¡Ahora díganme! ¿A dónde voy, eh? ¡Díganme! Todo esto es culpa de Lisa y empezó con todo eso de formar el club de la ONU Oye, Martin, apoya la emoción, la culpa es enteramente suya A ver, gente, gente, no nos echemos la culpa cuando todos sabemos que es culpa de Milhouse ¡Ah! ¡Sí! ¡Tuito, estúpida toronja! ¡Casi nos cuesta la vida! ¡No! ¡No! Oigan, ¿cuál es su problema? Están muy alterados Será como la familia de Robinson, pero con más groserías Viviremos como reyes, como reyes, ¡sí, señor! ¡Ajú! Y todas las noches los simio-mayordomos nos contarán cuentos de la selva ¿Y cuántos monos mayordomos va a haber? Primero uno, pero entrenaremos todos Ven a trabajar Nelson y yo haremos la casa del árbol Martin, haz los planos para una radio de coco Y si puedes, un sistema de Nintendo de coco ¿Y todos los demás? Ustedes consigan comida para el gran banquete Y vino para los más grandes ¿Vino delicioso? ¡Exacto! ¡No se atrevan a tocarme! ¡No olviden que yo tengo los anteojos, eh! ¿Decías? Ah, 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 bueno, ya tienen lo que querían Yo me aparto Ah, 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 ah ¡No tan rápido, Cuatro Ojos! ¡Vengan! ¡Vamos a abrirlo y a sacarle nuestra comida! ¡Un momento! ¡No somos salvajes! ¡Vivimos en una sociedad! ¡Milhouse tiene derecho a un juicio justo! ¡A la iglesia, no puedo! ¡La sociedad apesta! Oigan, ¿esta jaula es necesaria? Prohibido hablar en la jaula La corte abre la sesión Todos de pie ¡Ja, los hice pararse! Señoría, la defensa llama a su primer y único testigo ¡Milhouse Donoso! ¡A Milhouse! ¡Ay, no! Milhouse, ¿tú robaste la comida? No, señora, para nada ¿Quién más pudo haberla tomado? Pues, tú, por ejemplo ¡Milhouse! ¡Yo te estoy defendiendo! Ah, perdón, solo digo que o fuiste tú o el monstruo ¡El monstruo! ¡Ah, por favor! Te recuerdo que no estamos debatiendo la existencia del monstruo ¡Ah, qué chico! La defensa tiene una última pregunta ¿Alguno de ustedes vio con sus propios ojos a Milhouse robar la comida? No más preguntas Señor fiscal, su testigo ¡Mentiroso! ¡Fuiste tú! ¡No digas que no! ¡Yo te vi! ¡Maldito! ¡Dilo! ¡Protesto! ¡No está haciendo ninguna pregunta! Es denegada La fiscalía descansa Después de una larga deliberación Mi opinión es que puede ser que Milhouse haya robado la comida Pero como no hay pruebas Tengo que declararlo ¡Inocente! ¡Sí, señor! ¡Pero se comió a nuestros víveres! ¡La ley ya ha actuado! ¡Al demonio con la ley! ¡Alto! ¡Déjenle en paz a Milhouse! ¡Ayúdame, Bart! Es que, la verdad, el veredicto me irritó mucho, Lisa ¡Bart está con nosotros, niña! ¡A un lado! ¡Ah! ¡Oye! ¡No te metas con mi hermana! ¡Ah! ¿Tú también estás con ellos? ¡Ja! ¡Como tú quieras! ¡Duro con los ñoños! ¡Que al fin son pocos! ¡Dale soplamocos! ¡Muerda a los ñoños! ¡Que al fin son pocos! ¡Corran como locos! ¡Ayy! ¡Empiece la cacería! ¡Ja! ¡Ja!